Bien Geeks, como les decía, estos son los nuevos juguetes anti-estrés que acaban de salir al mercado y los puedes ver por primera vez aquí en The Geekyube. Bueno, tal vez no sea el primero, pero sí soy uno de los primeros en mostrarlos. Tal vez este es hoy uno de los primeros en mostrarlo a nivel mundial. Mientras que este ya lo has visto en Maoiya, posiblemente en Kubi, en Rubikeo, etc. Pero yo creo que este en este momento soy uno de los primeros a nivel mundial en mostrarlo al mundo. Así que bueno, eso me hace sentir bastante orgulloso, así que lo dejamos vermos para después. Y pasemos a ver qué hay acá. Este se llama Infinity Cube, ¿ok? De los creadores de... En el mar la vida es más sabrosa. No, nada que ver. Llega este que es el Infinity Cube, ¿ok? Un cubo bastante bueno, bastante novedoso. Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece, ¿sí? Así que vamos a abrirlo. Bastante simple de abrir, por supuesto. Aquí tengo unas tijeras que están bastante viejas, pero sirven para locación. Vemos que es lo que tiene por aquí en su interior esta belleza de cubo. Porque es un cubo, ¿sí? Es un cubo Infinity Cube. Y yo creo que este cubo es uno que tú puedes andar girando con tus manos, etc. Y que nunca va a terminar de acabarse. Por eso es un cubo infinito, en teoría, ¿no? Bien. Vamos a dejarlo por aquí. No tiene nada más la caja. Vamos a que esté así. Sí, perfecto. Está completamente así. Aparece el botón Play de YouTube, ¿ok? Está bastante cool. Bien. Vamos a quitarlo. Al cementerio de las cajas, por supuesto. Y aquí está. ¿Qué es esto? Uh, está bastante cool. Ah, vean esto. Este cubo no se termina. Ya entendí con qué razón su nombre. Cubo infinito. O sea que tú podrías estar aquí en tu oficina, trabajando, yendo en el bus y jugando con tu Infinity Cube. Así. Y está bastante raro, la verdad. A la mano se siente bastante raro. Uy, cuesta dominarlo. Y además parece un 2x2. Lo cual lo hace ser como bastante interesante, ¿sí? Un cubo bastante interesante, la verdad. Bastante interesante. Se parte así. Se va para allá. Se va para acá. Si yo quisiera hacer esto. Perfecto. Si yo quisiera traerlo por acá atrás. Ok. Por aquí. Uh, vean esto. Está genial. La verdad está bastante interesante, Geeks. No sé. Su movimiento está bastante entretenido. Algunos dicen que este es el Fidget Cube para adultos. No sé qué piensan ustedes. ¿Será que realmente es como un Fidget Cube? ¿O será que es un juguete antiestrés? Porque la verdad a mí, en vez de desestresarme, me está poniendo a pensar cuál es su mecanismo, cómo funciona, etc. Está bastante interesante, la verdad. Está súper chiquito. Su tamaño lo puedes llevar así en tu mano cuando vas en el bus, cuando estás esperando en la parada. Uy. Así que es bastante curioso este juguete, ¿sí? Bastante curioso, hay que admitirlo. Bien, Geeks. Pasamos al siguiente. Estamos por ahí. Aquí lo que tenemos es The Amazing Magic Cube. Así que, si a ti no te bastó con ver el espectacular Hombre Araña, pues esto es para ti, amigo cubero. Sí. Bien. ¿Qué es aquí? Pues se transforma en un rompecabezas geométrico. Bueno, pues en teoría se vuelve así como esto. Es muy parecido a este cubo de acá. Muy, muy parecido a este cubo de acá. Y, pues, vamos a ver qué tal le va. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Hecho en China, bla, 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 bla. Paradas de tres en adelante. The Amazing Magic Cube. Suena como el espectacular Hombre Araña. Y bien, vamos a ver qué hay por acá, pues. La caja es bastante grande. Esperamos que el puzzle sea muy bueno. Perfecto. Igual, el cementerio de las cajas con todas las demás. Lo siento. Ah, son dos cubos. Son dos cubos. Ah, bueno. Yo creí que era solo uno. Esto está interesante. Esto lo puedes comprar si tú tienes un hermano, por ejemplo. Oh, vean esto. Vean esto. Ahora tengo como una especie de estrella. Bien, tengo una estrella. ¿Qué más puedes hacer con esto? Aquí. Acá. Ok. Oh, perfecto. Vean esto. Se convirtió en un 2x2. Interesante. Interesante concepto. Muy interesante, la verdad. Voy a hacer una cajita. Es como muy parecido al Fidget Cube, ¿cierto? Muy, muy parecido al Fidget Cube. Y, pues, puedes hacer aquí una mesita, por ejemplo. Mientras que con este otro amigo de por acá, vamos a intentar hacer el 2x2 otra vez. Y luego así. Y después acá. Sí, es un cubo. Es un cubo bastante raro. Sí. Bastante raro. Pero que posiblemente sí es parte importante de una colección. Porque, pues, para eso estamos los coleccionistas. Para comprar cosas raras. No es un cubo que le interese a todo mundo. Es bastante simple de usar, de hecho. Es bastante simple. No hay mucho que decir de él. Es bastante simple. Esto está perfecto para un niño o para unos hermanitos que, pues, les gusta tener siempre las mismas cosas. Si se pelean, si uno tiene mejor que el otro, ¿no? Así que, cuando le agarra la onda, esto se vuelve interesante y más divertido que el otro, ¿sí? Me gusta más. Ok, pero este sí no es tan compacto en su tamaño como el otro. Bastante interesante, ¿cierto? Bastante interesante, Geeks. Tengo que admitir lo que es bastante, bastante raro. Pero está muy cool. O sea, siendo sincero, está muy cool. ¿Y ustedes con cuál se quedarían el día de hoy? Vamos a ponerlos por acá. Son juguetes antiestrés, ojo, ¿sí? Bastante buenos, bastante buenos los cubos que tenemos para el día de hoy. Vamos a volverlo de nuevo a un cubo para terminar el vídeo. Y, bueno, pues con eso estamos, ¿no? Estamos bastante interesantes. Tenemos este cubo por acá, este otro por acá.